volvió Evo Morales a quejarse de... a ver, ponen la nota Evo Morales dice que no puede viajar a Brasil por un veto que le impone el gobierno según él el gobierno llama a la empresa que tienen vuelo exclusivo porque él no puede subir al avión de línea porque lo putean buscar algún vídeo de Evo Morales abucheado en un avión entonces como no puede subir a un avión de línea porque lo putean este ha decidido como buen millonario que es subirse solamente a aviones él solo viaja en aviones privados para eso hay que tener plata quería viajar a Brasil en un avión privado eso es con plata pero claro Evo Morales tiene plata y si no la tiene se la consigue porque lo financian no sé yo quién lo financian si supiera exactamente en lo financiar tengo mi sospecha hay de todo a ver este ponerla la nota del señor de la BGAC que hace la aclaración dale la ley de neumótica civil en el artículo 146 inciso b es decir la cobertura para esta operación internacional no estaba en los requerimientos mínimos es por eso que no se autorizó la salida de la nave se puso en conocimiento del operador y como el operador no pudo resolver o subsanar esta esta observación es que la operación no se resuelve sin embargo nos permitimos admitir categoricamente que se haya inhibido la posibilidad de que pueda operar o no el señor BGAC todavía es que es un procedimiento normal regular que todos los operadores pueden cumplir si tuvieran alguna consulta respecto a la autorización de esta de este requerimiento la idea es desventir que estuviera el gobierno o el estado prohibiendo el libre tránsito por el modal aéreo en todas sus facetas entonces eso es básicamente eso lo que les me permito aclarar y obviamente la dirección general de aeronáutica civil mantiene manifiesta su compromiso con un desarrollo ordenado eficiente y seguro del transporte aéreo no facilitando la conectividad del estado boliviano en todos sus modos sus formas no vuelos regulares no regulares y en general ponenla la nota donde tenes el abucheo Si se la bocheo debes ponle un avión maleante maleante se tuvo que ir porque no lo aguantan claro ya no tienen los privilegios y entonces ahora tiene que contratar aviones particulares y como dice el señor de la deje hace no no es eso dice siete empresas privadas de transporte no quisieron llevarlo a ciudad brasileña porque si lo hacían iba a ser castigada por el gobierno ya hizo la deje hace la aclaración no hubo tal cosa es que no es como tomar un taxi no es como tomar un taxi evo morales es eso evo morales todos los días va a buscar la forma de victimizarse puta el victimario se convierte en víctima no le queda pues no me queda la gente no me cree este no lo aceptan porque no había un avión de línea porque no lo dejan subir porque lo putean porque porque lo abuchean porque ustedes lo han visto y eso es permanentemente entonces para evitar eso como buen millonario una violeta y a veces no solicitaron con el tiempo y con la antelación y esas cosas que tiene que haber a qué iba a ir a brasil no sé no sé para hacerle franco él mismo no dice a qué iba a ir a brasil pero dijo que le dijimos que nos diga la verdad a escuchen para que quede la historia siete empresas de transporte privado que tienen avionetas han rechazado llevarnos a fosa y guasú algunos decían que sus avionetas están en mantenimiento que su mantenimiento que sus avionetas estaban ocupadas y como es leal evo morales cuando le hablamos por otra vía le dijimos que nos diga la verdad y nos dijeron que están amenazadas por el gobierno pero no me transporten acusó en radio causó a chuncoca el presidente el ex presidente evo morales bueno él es él es eso con todo que una empresa decidió llevar los fósiles que el viaje el 22 la entidad pública observó que la compañía aérea decidió no partir a la ciudad brasileña que fue lo que dijo viejo encima no entiende lo que es un seguro claro si voy a viajar seguro sí porque estoy solo no eso no es seguro bueno como sea evo morales está cada día peor cada día peor desesperado hayamos buscado nos equivocamos en radio causó chuncoca para escuchar lo que dijo buscarlo pero ya que estamos en ello ayer amaneció de malas de malas pulgas seguramente alguna niña no quiso estar con él y entonces ya amaneció solo y eso ya lo molestó y entonces ahora se le agarró con garcía linera quien es un traidor ponerla la nota de radio causó chuncoca la nota 29 primero tengo los documentos nunca el imperio dos presidentes de estados unidos embajadores congresistas además aceptó que evo sea candidato presidencia nunca y como chitacos la derecha boliviana obedece esas instrucciones de estados unidos pero evo morales fue bendecido por el embajador por el embajador manuel rocha que fue y amenazó si votan por evo si bolivia y estados unidos no lo va a reconocer no sé qué cosa se embutó la gente lo hizo crecer y evo ganó más o menos más o menos parecido a lo que hace lima magne atacando directamente a evo morales a mí nadie me saca de la cabeza que lima magne juega a dos puntas uno que parezca que está apoyándolo a arce pero al mismo tiempo está tratando de mantenerlo a evo morales ahí hagamos un referéndum hagamos esto hagamos lo otro todo el tiempo lima magne tratando de mantenerlo a evo morales que nadie se olvide a mí nadie me saca de la idea perdón de la cabeza la idea de que de que lima magne está trabajando para evo morales por supuesto entonces ponerlo ponerlo sigamos escuchando a evo morales primero que coincidencia álvaro con el imperio y con la derecha boliviana segundo todo el tiempo yo vi de cerca vivía acá que que intentaron dividirnos al trópico de cochamama no pudieron y no podrán ni con ayuda del álvaro cuando álvaro lanza candidatura de andrónico está diciendo está intentando dividir y saludo la aclaración del andrónico dijo yo soy muy orgánico respecto a la decisión de las federaciones del trópico de cochamama es el lo dijimos el otro día andrónico no se va a prestar a llevarlo de candidato a evo morales para que evo morales una vez sea presidente le tire un chutazo y lo saque andrónico andrónico rodríguez está esperando lo que él entiende que es su momento para hacerse del más después de estas elecciones del 25 evo morales a dios habrá que ver si después de las elecciones del 25 arce también a dios entonces podrá intentar alguna cosa desde el trópico cochamama con otra lógica política que no sea la de evo morales pero sería mucho tonto si se le ocurre ir de candidato así que esto no es ahora resulta que el álvaro ya es de la derecha está como los tontos esos que escriben que yo soy socialista y que yo soy zurdo y que soy masista mierda nunca en su vida han dicho nada público nunca en su vida han dicho nada público de evo morales esta cosa pero están con la con además con la onda mi ley este de de creer mi ley tiene sesos además de todo tiene sesos ustedes ustedes no tienen sesos ustedes repiten consignas pero no entienden el proceso no entienden ni el proceso de la derecha ni el proceso de la izquierda ni el proceso del liberalismo no lo entienden nada ustedes son gritones repetidores créanme que le están haciendo un tremendo daño al proyecto liberal créanme que le están haciendo un tremendo daño no es gritando zurdo ah viste que valiente que inteligente muchacho dijo zurdo tres meses tardaron en pronunciar la palabra zurdo los pelotudos claro tuvo que consolidarse y toda esta cosa antes no escribían ahora están escribiendo tres meses tardaron en consolidarse querían ver si si a lo de mi ley le iba bien ah entonces habrá que ir practicando zur zur mierda hasta que le sal hasta que le salió tres meses le tiraron los pelotudos en fin sigamos escuchándolo a Morales que otro boludo pero dale tercero a mi siempre me cuestionaron Evo no es profesional como un indio que no es profesional va a gobernar Evo no sabe leer evidentemente reconozco tengo problemas en la lectura pero eso porque sos un burro de mierda porque hasta bachiller fuiste y si tenés problemas con la lectura después de haber sido presidente porque sos un burro de mierda o porque no te pones lente pero sos un burro de mierda igual que ahorita viene a decir evidentemente tengo problemas con la lectura después de ser presidente 14 años con razón pues este país es lo que siempre dijimos denle peladitas denle plata denle trago denle puta denle lo que pueda que él esté ahí distraiganlo que esto lo vamos a manejar nosotros ¿vieron? sirve sirve estar machacando con eso machacando con eso el tipo tiene problemas con la lectura porque es un burro de mierda porque nadie que fue a la escuela y salió bachiller sé que su padre coimeó para que él pueda salir bachiller discúlpeme si tiene problemas con la lectura es porque es un burro de mierda no es otra cosa dale algún momento decía el Álvaro usted lee libros yo leo al pueblo él lee el libro yo leo al pueblo y compartíamos experiencias una cosa es la parte teórica y la otra es la parte práctica nos complementamos debo reconocer entonces igual que la derecha está diciendo Evo no es profesional Andrónico es profesional Andrónico es profesional además es profesional pero no solo eso ¿no? eso coincide con lo que dijo Lucho Lucho dijo ahora gobernamos los académicos exactamente yo creo no son todos académicos será un académico en su grupo y ese académico en su grupo como destrozó la economía nacional razón aquí en el AUCA octubre del año pasado semejante delegación que vino dijo recuperar la revolución para salvar la patria la tesis política de la AUCA otra coincidencia ¿no? con la derecha del Álvaro total Evo es indio entonces ¿por qué 11 años estaba detrás del indio ese Evo no es pelotudo mierda que había sido imbécil este yo pensé que era pero yo siempre sostuve que era pero es peor de eso si hay algo de lo que se precia Álvaro Marcelo García Linera es de haber hecho un movimiento pro indígena y le dio valor lo que la gente no sabe es que Evo Morales vivía gritando el socialismo vivía gritando el Che Guevara vivía gritando Cuba vivía gritando Chávez pero nunca habló de indianismo y ojo él es indigenista no es indianista aún siendo de raíces indias para mí es un un cholo cultural mestizo cultural pero a ver lo vamos a poner porque es bueno decirlo Álvaro García Linera cuando se junta con el grupo comuna Chato Prada Raquel Gutiérrez etcétera etcétera le ponen el contenido indígena al más ustedes revisen revisen que este animalito no lo sabe revisen lo que le dé la gana el que le pone el contenido indígena indianista al más es Álvaro García Linera y los otros menos su hermano no Raúl no Raúl no no le daba el cerebro leía y estaba detrás del otro era más igual que Evo de acción y algo tenés que decir pues ya bueno el hecho el hecho es que si hay indigenismo en el movimiento socialismo que buscaba el socialismo tipo cubano tipo venezolano tipo Che Guevara si hay alguien que le puso que le puso contenido indianista y eso que más indigenista porque más van por las formas que por el fondo porque no es lo mismo indigenismo que indianismo pero tampoco hay para qué estar explicándolo pero si hay alguien que que le dio ese contenido ahora resulta que dice que Evo es indio si siempre te dijo indio acaso Chávez no te decía el indio del sur acaso no te decía y vos carajo parecía un hierbo en las brasas mierda que estaba feliz porque porque Chávez te decía y aquí la gente decía le estás diciendo indio y si hay algo que quiere ser Evo Morales y que pretende ser Evo Morales indio para mí no lo es todas las características de haber sido todas las características de haber sido un mestizo cultural entró al colegio chico estuvo de joda toda su vida tocó en la banda usaba melena porque usaba melena usaba pantalones Oxford porque Evo Morales es joven usaba pantalones Oxford es decir practicaba la vida bueno yo he escrito hasta el libro del pelotudo este pero practicaba la vida de un mestizo cultural vivía vivía en la ciudad no vivía en el campo se aplazó su padre pero eso fue en el otro lado este tocaba en la banda el colegio y después saltó a pasar una banda él mismo dice que le gustó tanto el trago que después se castigó por dos años para no para no no tomar un solo trago porque porque ya estaba este casi alcohólico él mismo lo dice lea su libro de Orinoca a Palacio Quemado entonces a mí a mí me da rabia pero ¿saben qué? no me voy a callar es que vos mucho lo repetís a Evo Morales claro que lo tenés que repetir porque esto prende en un montón de gente en los que no conocen la vida de Evo Morales en los que no saben qué es lo que ha hecho en los que no saben qué es lo que ha hecho políticamente David Áñez Pedraza la falange socialista boliviana la convirtió en un movimiento socialismo y se le regaló la sigla a Evo Morales pregúntenle a Otto Ritter pero además eso es algo que ya lo sabemos siempre David Áñez Pedraza construye el movimiento movimiento al socialismo un saguista al comienzo luego cambió de 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 rumbo y terminó regalándole la sigla a Evo Morales pero Evo Morales sólo hablaba del socialismo nunca en su vida hasta antes que entre García Linera hasta antes que entre García Linera no habló nunca de lo indígena jamás en su vida lo tenés ahí ah no 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 ese Maduro no no ya Maduro ya fue después ya fue eso primero fue indio jefe indio del sur fue de de Chávez pero no importa sigamos con el con la declaración de Evo Morales porque hay harto para sacar al boludo por oportunista por entrista por figuración no entiendo no pero entre marzo del año marzo abril del año pasado cuando salió por los primeros días al medio de comunicación a mí me sorprendió me sorprendí me sorprendió porque Lucho dice dejen gobernar Evo que dejen gobernar a Lucho Tuto que dice Lucho es títer de Evo coincidente con Tuto y Quiroga cuando sacamos del palacio quemado a los neoliberales los neoliberales se desplegaron a las universidades a los medios de comunicación como analistas a haber un analista político cuando son de la derecha claro si coincidencia con la derecha ahora es analista ah como mediador coincidencia Álvaro García Linera fue analista en en la en P.A.T. en el programa El Pentágono de ahí lo sacaste vos si Álvaro García Linera no te lo impusieron o te lo impusieron los gringos porque Álvaro García Linera podrá tener un montón un montón de cosas pero no puede decir no puede decir que se convirtió ahora en analista y que era antes de estar con vos además de haber asaltado un montón de cosas y haberse quedado un montón de plata que era era analista si hay servicio a conocer que cretino sigamos metiéndolo un poquito más no solamente no está inventando no está acusando nada solo el pueblo sabe entonces bueno tiene derecho a opinar por supuesto pero también tenemos derecho a comentar sobre estas versiones y finalmente a ver dice que Evo no es candidato que dice la derecha en este momento quien sea del más menos Evo el lucho también dice eso si no soy menos Evo quien sea pero ni siquiera los grupos del lucho dicen ah un masista quien sea gane menos del más pero menos Evo y eso coincide Álvaro con totalmente con la derecha y con el gobierno y comentaba bastante las diferencias ideológicas programáticas orgánicas o de ética entonces no no se puede entender la última llamada que tuvimos creo ha sido año en abril de año pasado ¿no? yo dije Álvaro estás mal por esto hay temas hay cuestiones del gobierno son indefendibles y no podemos defender eso hay temas que hay que defenderlo en 2021 usted es testigo causé no tampoco se puede admitir eso entonces pero también mira quiero decir algo quiero que sepa el pueblo boliviano antes de esta diferencia pública entre 2022 parte de 2023 que me decía Álvaro en la calle no está diciendo cuando van a volver me está diciendo tienen que volver Evo Álvaro eso te ha dicho está cada día peor cada día peor ¿sabes qué? puta se va a convertir en estatua de sal de tanto mirar para atrás ¿qué dijo Vladimir Peña con relación a la relación Evo y y Arce? dale Evo Morales va a jugar hasta lo último a su propio interés él quiere ser candidato y todo lo que dice no hay que encontrarle ningún otro sentido que el beneficio propio lo que trata de decir en otras palabras es que Arce no garantiza una victoria y que él podría garantizar la victoria así Evo Morales esté inhabilitado entonces particularmente creo que esto ya es una guerra fratricida en Ecuador hay lo que se llama la muerte cruzada ¿no? cuando el parlamento quiere hacerle un juicio político para sacar al presidente el presidente puede disolver el parlamento y se van ambos a su casa lo que hizo el señor Lazo el año pasado y posibilitó elecciones más o menos algo similar va a pasar en el movimiento al socialismo va a haber la muerte cruzada entre Arce y Evo Arce la economía le va a pasar la factura la política también ahí coincido con García Linera que el otro día decía que el país no está bien de alguna manera para ayudar a Evo pero sí la gente lo siente ¿no? porque lo diga García Linera o los masistas la economía está mal la gente lo está sintiendo los números macroeconómicos de acuerdo 100% con con Vladimir pero lo que no creo es que Arce logre es decir se vaya a a desgastar muchísimo más porque ya estaba pensando lo que yo lo que yo dije aquí en este programa hace dos semanas cuando comenzó el quilombo de de los de los de los decretos y que primero se van a tratar los decretos de de crédito y y después se va a tratar van a hacer las cosas por decreto no por leyes van a aprobar los los créditos por decreto y no por leyes y eso es lo que están haciendo ya anunciaron que han hecho uno el del crédito de la CAF no creo que vaya a resultar bien esto Arce está buscando plata para comenzar a repartirla en muchos lugares para para hacerse más visible Arce va a derrotar a Evo Morales acuérdense lo que le estoy diciendo Evo Morales no va a ir al proyecto Lazo en en condiciones normales democráticas hubiera hubiera llegado a la muerte cruzada en este caso no en este caso Evo Morales no va a llegar a la muerte cruzada la lógica de Vladimir Peña es impecable pero yo creo que no va a llegar más allá dale sigamos la economía está mal la gente lo está sintiendo los números macroeconómicos ya no el relato está agotado la realidad es muy muy cruel para muchísima gente por un lado y por el otro lado Evo es un líder devaluado por más que tenga un nicho electoral por más que todavía haya un tema de piel en algunos bolivianos es un líder devaluado no puede ser Evo Morales un líder de futuro para el país entonces considero que ambos demuestran la decadencia del proyecto del movimiento del socialismo no es el más del 2005 no es el Evo del 2005 sus símbolos han quedado por el suelo ya no hay convicción son un aparte bueno este yo no creo que Evo Morales figure con más del 8% real de intención de voto no creo por más del mundo y Arce Arce está jugando con el hecho que es presidente esta es una oportunidad de oro para la gente es la última oportunidad que tenemos de generar una recuperación de la democracia y hablando en serio recuperación de la democracia si se pierde una elección frente al movimiento del socialismo Venezuela Cuba y Nicaragua sobre todo Nicaragua y si quieren miren a la Rusia de Putin ultraderechista Putin ultraderechista pero con toda la metodología toda la metodología de Lenin con la metodología de Stalin y de Hitler si ustedes quieren claro no ha usado campo de concentración en esa cosa aquí lo usó el MNR en su momento pero les recuerdo si no se le gana en esta oportunidad la cosa va a ser muy complicada porque esto se emperna todavía no se han empernado ellos saben que pueden perder Evo Morales sabía que podía perder y contrató unos expertos mexicanos para hacer fraude pongámoslo claro esto es muy difícil efectivamente muy difícil lo dicho por Vladimir Peña si estamos en mala situación económica pero Arce va a conseguir plata se lo puedo garantizar así tenga que endeudarse con los fondos buitres con lo que ustedes quieran por supuesto que si vamos al corte del taberinto Antiguo ahorras contratando tres servicios en un solo plan con todo lo que necesita tu familia tendrás megas ilimitados en tu celular internet de alta velocidad en casa y TV HD contigo Sport y si necesitas megas ilimitados para más celulares en casa agrégale líneas adicionales a tu plan desde solo 99 bolivianos que esperas ahora te conviene contigo te presento tres preguntas frecuentes que se hacen al buscar una residencia para el adulto mayor y que tenés que hacerte vos ¿qué servicios de cuidado ofrecen en la residencia para adultos mayores? enfermerías actividades recreativas comida saludable asistencia en actividades diarias ¿por cuánto tiempo puede quedarse el residente? tenemos paquetes semanales diarios o mensuales vos escogés ¿cómo es la alimentación? contamos con una alimentación saludable baja en azúcar y alimentos procesados que promueve la salud en el adulto mayor la finca es nuestra comunidad unite hoy nos vemos en el futuro nos vemos en el futuro